Alexander Productions presenta ... 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 El perrito de la salsa 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 ¿Dónde está la banda de Espanol de Sagoce? ¡Yeah! ¡Qué a toda madre me siento el día de hoy, señores! Hoy, la Revolución Cilíritas Trans en Biscotel, trabajando para toda la banda de Kiki Trans, la banda de Tesoro, ¿dónde está? Bueno, pues, primero que nada, la felicitación y un agradecimiento especial para los hermanos Jessy, las tortas Jessy. Ocho años de comer, sincronizadas, tortitas. ¿Sí se ve, no? ¡Ah! Señores, también el agradecimiento y, pues, más que nada, un cordial saludo a Pacho de Cedrito, a claro que sí, compañeros de trabajo, el señor Armando Padilla, señor Armando, mi respeto, mi cariño, señor, a donde queda que usted dance con usted. Claro que sí, también a mi gran amigo Román Flores, amigo Maracaibo, por supuesto, ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar el puño hasta arriba! ¡Y justo el que no salte! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar esa manita hasta arriba, venga! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! ¡Arriba la soltería! ¡Arriba la soltería! ¡Arriba la soltería! ¿Puedo pelience a la enseñanza? ¡Bходos acá! ¡Arriba la soltería! ¡Por tanto lo Chair! A lo mejor... Evita es lo menor... ¡Allia Raim contenta! Y ya no me llamo a ver con el favor, para que la vengan los que nos han ido, venga. ¡Vamos a brindar! ¡Un de arriba! ¡Un de arriba! ¡Un de arriba! ¡Eh! 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 Para que vayan amigos también, claro que sí. ¡Soy los mejos impulsos señores! ¡Tancha el discotec! ¡Soy los mejos! ¡Soy los mejos envíos! ¡Para los nuevos amigos, los famosos y los mutantes! ¡Lleguen amigos compadres! ¡Eh! 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 ¡Sul! 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 ¡Sul Como ya una tradición se está convirtiendo en este baile, invitaron a Sonido Maracaybo esta ocasión. Oh, pues de verdad, muy contentos por la invitación a los hermanos Buitrón. Y pues bueno, estamos aquí para ponerle sabor con la gente sabrosa de Tultitlán. Oye, ¿qué tiene tu sonido que le ha gustado a la gente para invitarte hoy? Bueno, pues traemos bastante música nueva. Estamos innovando a lo que es el regreso de la salsa para que la gente siga disfrutando el sabor de lo bueno de la música con el maestro del sabor, como es el concepto de Sonido Maracaybo. ¿Importante mantener estos bailes? Importantísimo, importantísimo que nos sigan abriendo estos espacios para seguir proyectando la buena música a la juventud de ahora. Hay que darle pantalla, sonidos que a veces no se ven mucho. Ya me están levantando la mano por una oportunidad, ¿tú crees? Pues bastante bien, mira, somos uno de los sonidos que estamos levantando esa mano siempre. Traemos un buen concepto, traemos bastante música, buen sabor. Y pues bueno, seguimos pidiendo la oportunidad a todos los promotores para que nos sigan abriendo puertas y seguir proyectando el concepto nuevo de Sonido Maracaybo. ¿Cómo se le motiva a la gente como tú, como mucha gente que viene pues siempre queriendo ocupar lugar en estos cartelones? Pues bueno, pedimos la oportunidad y esperamos que de verdad la gente disfrute lo bueno de la música que traemos para ellos. Mándale un saludo a la gente que te va a ver ahí por la entrevista. Pues vamos a mandar un saludo cordial a toda la gente de la Unión Americana, la gente de aquí de la Ciudad de México, el Estado de México. Un saludo cordial del maestro del sabor, Sonido Maracaybo, siempre en la vanguardia de la buena música. Bueno, pues ahí lo tenemos, Sonido Maracaybo, aniversario de Tortas Yesi, llene total como cada año. Un año más que te encontramos, tremendo aniversario de Tortas Yesi. ¿Cómo es que te volvieron a invitar? Pues gracias al amigo Juan Tortas Yesi, es como lo vimos a regresar a este lugar hasta el aniversario de la Niña Blanca y Tortas Yesi. Oye, pero ¿ya tocaste, vuelves a tocar en estos barrios o nada más con Tortas Yesi vienes? Ya toqué, toqué ya en primer set y vamos a tocar para la próxima semana, vamos para Toluca. ¿Cómo es que bautizaste a tu sonido? Pues gracias a Dios, porque trabajé con Sonido Pancho y de ahí salió el nombre. ¿Cómo te gustó? ¿Perdón? ¿Cómo es que te gustó? Ah, porque Costa Rava tiene un significado, es una isla, es una orquesta donde tocaba variado cívico. Oye, ¿importante mantener estos bailes del barrio? Sí, pues hay que mantenerlos vivos, como ahorita todo dice, está lleno de echarle candela, ¿no? ¿Se comporta la gente o cómo la ves? Sí, se comporta, por eso queda año con año que se hacen un baile aquí. ¿Cómo estás en el Facebook, invita a la gente? Los invitamos al Facebook, Sonido Costa Rava, como Piolín Mix. Oye, Costa Rava, para mantener un baile como este cada año, la gente tiene que tener mucho apoyo con el organizador, ¿no? Exacto, tiene que estar conectado con el organizador y más que nada que la gente se comparte, ¿no? Mándale un saludo a sus seguidores ahí en el Facebook. Le mandamos saludos a Sonido Fizz Majestic, a toda mi banda de Sonido Costa Rava, a mi locutor Richard Mix, y a toda la gente de Melchuelo, Campo y Tultepex. Y a ver si te vuelve a inimitar o te vuelves a colar, ¿no? Claro que sí, pero bueno, ya sabemos el próximo año por aquí. Bueno, pues ahí está, Sonido Costa Rava, otro año que lo volvemos a encontrar por aquí con el gusto del mundo. Sensación Padilla, un aniversario más con Tortas Jessy. ¿Qué tal amigos de Producciones Alexander? Buenas noches. Sí, una vez más estamos aquí con la gente de Tortas Jessy, pero aquí es Alexander, la gente de Nueva York, un saludo muy especial de Sensación Padilla. ¿Le está gustando hacerlo tradición? Ya cuando un baile tiene tanta demanda cada año. Sí, créame que estamos aquí cada año gracias a Tortas Jessy en confiar en nosotros y no nos queda otra más que dar lo mejor de uno, ¿no? Y muchas gracias a todos ustedes, los publicistas, por apoyarnos en todos los eventos. ¿Dónde vemos a Sensación Padilla? Ya lo vemos en varios cartelones con grandes sonideras. Pues sí, creo que ha sido a través de un buen trabajo, estamos trabajando ya con grandes sonidos y ahí vamos, ahí vamos poco a poco. ¿Importante mantener bailes en el barrio? Pues sí, como el año pasado se lo dije, se ha ido acabando, pero aquí estamos echándole ganas y ganas y ganas. ¿Se anima cuando tu barrio te respalda? Se siente la maravilla porque es un barrio muy sagrado, bien bailarín y lo que hacemos es darle todo lo mejor a ellos. ¿Cómo te dicen? ¿Sonidero o cabinero? Sonidero, 100% sonidero. ¿Cuántos años para saber que es sonidero? Llevamos 10 años trabajando. Bueno, pues mándale un saludo a la gente que te va a ver gustazo encontrarte un año más. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente, muy especial a mi familia, a todo mi staff técnico y en especial a Producciones Alexander y a este hermano a Producciones Roger que siempre anda con Sensación Padilla. Bueno, pues ahí está Sensación Padilla. Otro año nos dio gustazo verlo por acá trabajando hasta las nalgas del diablo Tultitlán. Exactamente, muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos y siempre pa'lante, siempre pa'lante. Ahí está el bailazo el de esta noche, cada año se está volviendo tradición el de Tortas Yesi. Hoy encontramos a Ramón J. A ver que me da un gustazo encontrarte. ¿Qué hacemos tan lejos, Ramón? Pues mira, aquí tuvimos la fortuna de Tortas Yesi, el gran amigo Juanito que nos hizo una cordial invitación para poder estar aquí cubriendo el evento. Como todos los publicistas, que es Producciones Alexander, Discos Benji, Discos Mari, pues aquí estamos, aquí estamos. Es importante darle apoyo a todos estos bailes del barrio. Así es, así como tú lo acabas de mencionar, hay que darle el auge aquí a los bailes. Sobre todo, no tenía el gusto de venir para acá, para Tultitlán, pero aquí estamos haciendo presentes con Tortas Yesi. Hay que mantener el respeto y pues ahora sí que la paz para que nos sigan dejando hacer estos eventos. Así es, yo creo que hasta ahorita que ya son las dos, van a las dos de la mañana, ha estado tranquilo el baile. Sí, y qué bueno que así puedan ser, como estos bailes de paz, de tranquilidad, como en otros lados, para que nos puedan dejar hacer los bailes más adelante en cualquier evento. ¿Qué sigue, qué viene? ¿Qué tienes planeado para este año, Ramón? Pues ya estamos cocinando el 3 de aniversario de la organización Yesta Blanco y tenemos unas sorpresas por ahí para toda la banda también. Mándale un saludo a la gente, a tus seguidores, a todos los que es tanta foto que le sacas a la gente. Bueno, pues le mandamos un cordial saludo a Filmaciones Vargas, que como siempre lo he dicho, usted es mi padrino y mi maestro. A César el tío Alpermic también, a Alfich, que hoy no tuvo oportunidad de venir, a Yesenia JB, a los emperadores de la rumba, a mi compadrito Rabito JB, Rota C, y a toda la banda solidera. Ahí estamos, a los Garrubas de Toluca, y a los emperadores de la rumba, y a la hermandad solidera de la Crespa, un saludo de aquí desde el canal de Rabito JC. Bueno, pues ahí está Ramón JB, gustazo que nos da que viene de tan lejos, a darle el apoyo a Tortas 10, que ya es un baile con tradición. Año con año, Tortas 10, y se va haciendo tradicional tu baile. Oye, un año más Rabito estamos aquí cumpliendo con lo que anualmente prometemos. Desafortunadamente, pues hoy no serían las cosas como pensamos, pero aquí estamos cumpliendo como año con año con la gente, que es la que pues día a día nos permite llegar hasta su casa y mantenernos con un buen sabor de boca, ¿no? Oye, que el promotor pone todo de su parte, y a veces no se dan las cosas, porque sucede, no hay voluntad. Mira, muchas de las veces ya no es de nosotros como organizadores, ¿no? Si no, pues por parte de las empresas a las que invitamos a trabajar, pues suceden varios rocios, ¿no? Con los audios, entonces es eso lo que muchas de las veces no salen las cosas tan bien como uno piensa, ¿no? Desafortunadamente uno es el que la lleva de perder, pero aquí estamos. La gente respondió y la gente está bailando, y está justo. Cuando tu barrio te respalda, todo se puede. Mira, estamos en un barrio, pues es un poquito difícil, ¿no? Pero mira, la gente está a gusto. Anualmente, te lo puedo decir satisfactoriamente, un aniversario de Tortas Jessy, la gente lo disfruta y lo espera con mucho entusiasmo. Oye, siempre busca superar lo que haces año con año. Mira, mira mi rabito, año con año hemos creo que tratado de escalarle, ¿no? Este año quisimos volver a traer a Sonido Super Dengue. Desafortunadamente no fue por causas de nosotros el que él no pudiera venir, de el que él no venía con nosotros, ¿no? Si no fue por parte de este sonido. Ahora te quisimos traer a Sonido Pancho, que es el de cajón aquí, ¿no? Quisimos traerlo con audio, tuvimos unos pequeños roces con los sonorizadores, pero mira, aquí está Sonido Pancho cumpliendo su compromiso que tiene ya con Tortas Jessy. Mañana te despiertas, empiezas a pensar para el otro año. Mira, este, pues estamos, ahorita estamos muy nerviosos, ¿no? A lo que sucedió, pero mira, estamos contentos porque la gente está bailando, está disfrutando y ¿qué más? En un aniversario de Tortas Jessy. ¿Cómo hace un promotor que trabaja tanto, de repente no salen las cosas durante el año o lo que planea, cómo se vuelve a motivar? Mira, esto, bueno, uno como organizador, cada día creo que ya es más difícil el que las autoridades nos permitan un permiso para hacer un baile como el que hoy estamos viviendo. No, sino la fuerza de voluntad de uno porque, pues, el de tu baile que ya anualmente es con Tortas Jessy, bueno, gracias al público que es el que te motiva para que todo esto, pues, surja y llegue a un buen final. ¿A quién le dedicas el año de trabajo? ¿A quién le dedicas tu baile? Mira, principalmente se lo dedico y lo he dicho en entrevistas anteriores, principalmente, pues, a nuestros clientes y amigos, que son las personas que, pues, nos mantienen arriba y nos dan su preferencia. Mándale un saludo a la gente que te vuelva a apoyar el otro año. Mira, principalmente, pues, agradeciéndole, pues, a nuestros clientes, a nuestros amigos y principalmente a los vecinos que son los más importantes también en esto, que con su firmita y con su apoyo de ellos, creo que cada quien tiene un granito de arena para que esto resurja y pueda, pues, darse un baile como el que hoy estamos viviendo. Bueno, pues, hay dos tortas, Jessy, ocho aniversario, nada fácil, pero mañana va a volver a pensar qué va a ser en el noveno. Exactamente, mi rabito, ya estamos pensando en el mañana. Un año más que estamos aquí, sonido Pancho, cerrando su participación, fue lleno total y otra vez la banda le... Ocho años tortas, Jessy, un baile que se va volviendo tradicional, que no es nada fácil, y otra vez va pensando qué pasa el año que viene, esta ocasión, sonido Pancho, vistiendo de manteles largos la celebración. Bueno, antes que nada, como siempre, gracias por estar aquí, mi rabito, a toda la gente de profesiones, Alexander, pues, hoy tenemos el gusto de estar en este octavo aniversario, por si la gente no lo sabía, nosotros fuimos el primer sonido que trajo tortas, Jessy, a donde se inauguró su aniversario, por llamarlo de esa manera, pues, aquí estamos después de ocho años, una vez más, ellos están confiando en nuestro trabajo musical, y aquí estamos, de verdad, muchísimas gracias. Oye, Pancho, rapidito, ¿cómo se le motiva a un promotor que tiene ganas, y a veces no se le dan las cosas con la gente, con los que no cuadra muy bien, cómo se le vuelve a motivar, porque es necesario que sigan vigentes ellos? Bueno, aquí la situación es la siguiente, nosotros tratamos de motivarlo, pues, llevando un mejor espectáculo, invitando a la gente, dándole promoción a sus bailes, del promotor, llámese como se llame, creo que es la manera que nosotros nos podemos ayudar, y nos podemos ayudar nosotros mismos para que los bailes sigan subiendo, subiendo, y pues la gente se vaya, como siempre, pues, ahora sí que es bien divertida, como ellos pagan un boleto por venir, y ellos lo que les damos nosotros, música, sabor y alegría. Mándale un saludo a la gente que nos vio hoy por Facebook, como dijiste, se está haciendo ya tradición, se están volviendo populares los videos en vivo, algo que faltaba mucho para muchos que lo queríamos hacer. Sí, mira, es algo que, la verdad, la gente que no puede venir al baile, de alguna manera con el baile puede disfrutar, y es algo que nos ayuda porque la gente nos conoce más, y la gente disfruta cada vez más de nuestra música, de nuestro sabor que siempre ponemos. Y la gente del Gabacho, que es la que más se conecta. Así es, un saludo a toda la gente del Gabacho, que sabemos que allí en Estados Unidos es una moda, no solamente el béisbol, las redes sociales en general, es una moda, y gracias por apoyarnos y por vernos a través de estas líneas. Bueno, pues ahí está Pancho de Tepito, qué bonito, siempre poniendo todo su trabajo, su buena música, siempre deja contenta a la gente, eso no lo puedo dudar. Claro, siempre le damos, siempre lo he dicho, dar de lo mejor, de lo mejor, y bueno, esperamos como siempre contar con su apoyo, con su cariño, sabe que aquí en esta cabina está abierta para todo el mundo. Saludos, cariño, sabor, para toda la gente del sonido Pancho. Bueno, pues hay que siga Tortas Yesi, primero Dios, el otro año, estemos o no estemos, lo queremos ver, que siga triunfando, que sigan los éxitos. Así es, primeramente Dios, un abrazo sincero a mis amigos de Tortas Yesi, a su linda familia, siempre nos invitan, hoy no fue la excepción, gracias por confiar en nosotros, sonido Pancho de Tepito. Bueno, pues ahí está. Cerrando con broche de oro el baile de hoy, debimos mover a la gente, ¿qué viene siendo? Discomóvil, Dancer Discoteque, a ver, preséntanoslo, ¿cómo lo tenemos que tomar hoy en día esto? Pues Dancer Discoteque es algo, tratamos de ser algo diferente, algo con mucho, con un sello, discoteque, eso es Dancer Discoteque, la evolución sin límites, algo que tiene una historia de hace más de 13 años, con mucho amor, con mucho cariño, nació siendo un sueño, que todavía no lo puedo creer, que sea algo realidad, pero es con mucho gusto, con mucho empeño para la gente, para esa gente que disfruta de un buen baile, que disfruta de la buena música, que, pues, a pesar de todo, pagan su dinerito para venir a disfrutar, ¿no? Y, pues, Dancer Discoteque hoy en día está buscando un lugarcito donde, pues, pueda presentar el show, pueda presentar su música, ya que sabemos que, pues, el medio ha caído un poco, ¿no? Pero nosotros estamos esperanzados y estamos con muchas ilusiones de el día de mañana decir, Dancer Discoteque era esto, ahora es esto, y vamos a echarle muchas ganas para la gente, le agradezco mucho, la verdad, eh, agradezco a Tortas Jessie, a mi gran amigo Ray Piñón, a Alexander Producciones, al gráfico, que el día de hoy nos dieron el espacio, se tomaron el tiempo de venir, pues, a preguntar, ¿qué es Dancer Discoteque, no? Oye, cuando tú ves esos monstruos de los sonidos o las discotecas rodantes, ¿te motivas o te desanimas ver tanto fierro, tanta parabernalia, y de aquí a qué llegamos? Pues, yo creo que es una motivación y es una manera de decir, sí se puede, sí se puede, échale ganas, eh, yo la verdad, le pido mucho a Dios, y eso es lo que me alienta a decir, hay que echarle ganas, hay mucha gente detrás de nosotros, principalmente de mí, que me dice, cabrón, vamos a echarle ganas, vamos a disfrutar, hay que echarle ganas al trabajo, hay que ir a hacer lo que nos gusta, lo que amamos. Llegas a tu casa, desmontan entre todos, porque cuando empieza el sonidero tiene que meterle mano a todo, ¿no? ¿Te dan ganas de regresar? Por supuesto, sí, llega uno cansado a la casa, con ganas de acostarse a dormir, y olvidarse de todo, pero, amanece uno con la ilusión, y con las ganas de decir, mañana tenemos un evento, vamos a echarle el doble de ganas, a lo que fue ayer. Mándale un saludo a la gente, ¿y a quién le dedicas lo que hiciste hoy esta noche? Principalmente, quiero mandar un saludote, a toda la banda de la colonia, El Tesoro, todos sus alrededores, a producciones Alexander, por supuesto, y se lo dedico, a mi familia, a la familia Cruz Ojeda, y a todo el staff técnico, que sin ellos, verdaderamente, no podría hacer nada. Bueno, pues ahí está, les vamos a dejar el trabajo en el video, lo van a ver, y con muchas ilusiones, siempre así se empieza, yo no sé dónde termina, pero, es una historia más, de un sonidero, de una discoteca rodante, que le va a costar, pero aquí va a seguir. Muchas gracias, gracias por los buenos deseos, gracias por el espacio, y por el tiempo. Bueno, pues ahí estamos. Alexander Productions presenta, ¡Gracias por ver el video!